Y lo seguimos Mi juventud y aun por ti me muero Que no daría por besar tu pie Que no daría por volverte a ver Que no daría por besar tu pie Que no daría Que no daría por besar tu pie Que no daría por volverte a ver Que no daría por besar tu pie Que no daría Dos 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 Que no daría por besar tu piel, que no daría por volverte a ver Que no daría por rozar tu piel, que no daría Que no daría por besar tu piel, que no daría por volverte a ver Que no daría por besar tu piel, que no daría Lo quiero todo, todo, todo para mí Lo quiero todo, todo, todo para mí ¡Y todos, siéntate ahí! ¡Eso! Y recordemos a Belalberto Macuco Gallardo También, ¿por qué no? ¡Oye, don Miguelón! ¡Dios mío, haz que me enamore! ¡No quiero ya más aventura! ¡No quiero más de sus amores! ¡Que no me inspiran de runa! ¡Dios mío, haz que me enamore! ¡No quiero ya más de tiempo! ¡Y en ese puro sentimiento! ¡Que hace eternos los amores! ¡Dios mío, haz que me enamore! ¡Ven, vayas! ¡Oye, Beluchito! ¡Eso debe ser! ¡Lo siento! ¡Ven, vayas! ¡Vayas! ¡Nos quiero ya más! ¡Vayas! 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 Música Eso de besar, sin sentir amor, trae consecuencias, como el dolor Esa ilusión, tan superficial, dañó el corazón Y no sé tanto más, Dios mío, haz que me enamoré Música ¿Y dónde están las solteras? Música Y no sé tanto más, Dios mío, haz que me enamoré Música Por eso es que sufro, que lloro y que pelo Y se llamó a mis hijos, y me quitó su amor Por eso canto triste, por eso es que sufro, que lloro y que pelo Por eso Por eso canto tan triste, por eso lloro en silencio Por eso canto tan triste, por eso lloro en silencio